Música Comencé con una herramienta, cepillito de mano, un cerrucho, trabajaba afuera. Comencé trabajando con mi hermano con un pequeño torno de un ring de bicicleta con un chasis. Lo montábamos arriba, le dábamos vueltas y uno trabajaba un rato y después se apiaba el otro y después trabajábamos. Y así surgió la idea de tener un pequeño taller de carpintería. Yo no estaba, mi esposa me comentó, te anduvieron buscándome. ¿Quién le dio? Miró una muchacha que te iban a dar unas herramientas. Yo me sorprendí cuando en realidad salí beneficiado. Me dieron seguimiento, me encontraron y fui a las capacitaciones. Era una donación de Natrel, de los que anduvieron poniendo el proyecto de luz. Entonces me había beneficiado por parte de ellos, salí beneficiado. Trabajar con herramientas de mano, a venir a trabajar ya con estas herramientas que son sofisticadas, ya es algo mejor, algo que le viene a cambiar la vida a uno. Y ellos me orientaron que cómo iba a trabajar las máquinas, que qué era lo que iba a hacer, el mantenimiento también de las máquinas. Se hizo el sueño de realidad, no yo creía que era mentira, pero ya cuando estaban las máquinas aquí, a desierto, dije y esto sí. Bueno, de noche se entregaron estas herramientas como a las 10 de la noche. Me entregaron esta canteadora, esa sierra circular, un compresor, cepilladora para cepillar tabla y un taladro de mano. Lo que pensé, dije yo, bueno, ahora a salir adelante, a emprender, a buscar cómo generar también empleo para ayudar a los demás. Porque no solo pensando en uno, pues también, porque uno tiene que ayudar al demás. Esto me ha cambiado la vida porque he logrado bastante, porque está medio compuesto también el hogar, se ha compuesto, se ha arreglado un poco. Cuando hay bastante movimiento, contrato tres personas, serían cuatro con mi persona, pues aquí en el taller. Y aquí se trabaja con todo tipo de madera, de madera de cero, de caoba, laborel. Yo elaboro sillas, roperos, puertas, como podemos ver, ahí están esas puertas, ventanas. Ahorita estoy armando esa cama que está ahí, torneando esa y armando esa cama, de todo tipo de muebles. Y tengo más demanda de trabajo porque, por la publicidad que me ha hecho, pues con esta herramienta. Vamos sobre dos años ya de ver que nos entregaron esta herramienta. Ha sido un gran logro. Bueno, yo le agradezco a Dios y también a Benatrel y a la compañera Yodeli que no me dejó de la mano nunca.